La primera sala de la Suprema Corte de Justicia fijó una jurisprudencia relacionada con la naturaleza de las cajas de ahorro de trabajadores. Estableció que éstas encuentran su fundamento en el artículo 110, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo, que autoriza realizar descuentos en los salarios para pagar cuotas destinadas a su constitución y fomento. Esto siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y las cuotas no sean mayores al 30% del excedente del salario mínimo. Conforme a ello, señala la jurisprudencia, las cajas de ahorro son asociaciones constituidas por trabajadores o empleados de un centro de trabajo que, utilizando sus aportaciones económicas, otorgan créditos o préstamos a los propios trabajadores con tasas de interés reducidas. Así, la participación en una caja de ahorro supone que el trabajador se desprende de una parte de su salario y lo aporta a un fondo común que le permite obtener créditos baratos y préstamos o bien recibir al final de un periodo determinado el dinero que aportó, incrementado por los intereses que el fondo obtuvo de los préstamos concedidos a los demás trabajadores socios. En ese sentido, estableció la primera sala, este tipo de asociaciones son ajenas e independientes del ahorro en sí y de los llamados fondos de ahorro que constituyen prestaciones adicionales al salario y que derivan normalmente de una obligación patronal pactada en los contratos colectivos de trabajo. Canal Judicial, Juan Carlos González.